Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Ustedes recuerden que nos están viendo en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altice. Y en el canal 41, eso es en Star Cable, en Santiago de los Caballeros. También a través de las páginas AcentoTV.do y Acento.com.do. Y en todas nuestras plataformas y redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Hoy tenemos el placer de conversar con una colega dominicana, residente en los Estados Unidos, específicamente en estos momentos en Kansas City, Missouri. Se trata de una reconocida periodista que estuvo aquí en muchos medios de comunicación, Paloma Martínez. Bienvenida, Paloma. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias por permitirme compartir con ustedes acá en esta plataforma. Excelente, qué bueno. Bueno, Paloma, en Kansas City, desde ahí, ¿cómo tú has visto esta situación de la pandemia? ¿Y cómo le ha afectado a la comunidad dominicana, primero, y a la comunidad hispana en general, la pandemia del coronavirus? Bueno, esta pandemia ha afectado prácticamente a todo el mundo, no simplemente a los dominicanos, en especial a los pequeños negocios. La mayoría de los latinos que vienen acá es a progresar, ponen sus pequeños negocios, un pequeño restaurante o en los trabajos también. Se han producido demasiados despidos. Los despidos han sido masivos y las pérdidas, las repercusiones a la economía han sido bastante grandes. Y además ahora tuvimos un respiro porque acá en Kansas City los casos no son tan grandes, las cifras no son tan altas como lo es en New York, como lo es en Massachusetts y en otros estados que tienen cifras altas con la pandemia del coronavirus. Y por eso, y por eso el alcalde de la ciudad de Kansas City decidió reaperturar la economía el pasado 15 de mayo. Aquí la gente, algunas empresas habían cerrado, la gran mayoría, las zonas comerciales prácticamente muertas, como quien dice, porque no había, aunque los negocios, algunos restaurantes estaban abiertos para servir comidas para llevar o para delivery, como quiera la gente tenía miedo de salir y no salía. Ya después del 15 la gente empezó a vivir su vida normal e incluso en estos días, yo he estado saliendo mucho y veo que ya los lagos están llenos de personas, o sea, como si la pandemia no estuviera. Pero, ¿qué pasa? Creo que fue antes de ayer o ayer, no me equivoco, que estaba, si no me equivoco, que estaba leyendo, que los casos se han triplicado ahora, después que reaperturaron la economía. Entonces, acá en Missouri. Sí. Bueno, en ese estado, Missouri, y específicamente en la ciudad de Kansas, ¿qué tan grande es la comunidad específica de dominicanos allá? La comunidad de dominicanos acá en Kansas City no es tan grande, pero nos conocemos, usted sabe que el dominicano se busca donde quiera que esté. Nos conocemos prácticamente entre todos y nos tratamos de apoyar, incluso para fechas conmemorativas, fechas importantes de la República Dominicana, como es el Día de la Independencia, la restauración. Siempre tendemos a reunirnos todos y a hacer compartir entre familias para celebrar esos días. Pero hay unos, la mayoría del dominicano, ¿sabes algo bueno? Que nosotros tenemos buena representación acá, en Kansas City. Todo el dominicano que yo conozco, que vive acá, tiene puestos importantes. Conozco una persona que está en la Reserva Federal de los Estados Unidos, otra chica que trabaja para un laboratorio internacional como ingeniera bioquímica, para compañías de tecnologías, tienen puestos grandes. O sea que prácticamente... Se trata de gente que se ha preparado. Exactamente. Acá el dominicano que está aquí es preparado, ha estudiado y tienen buenos puestos en compañías privadas y en agencias gubernamentales también. Sí. Bueno, lo otro que quería preguntarte es, yo sé que tú debes tener familiares allá, como todos tenemos en Estados Unidos, y los lugares de mayor presencia dominicana, obviamente Nueva York, pero también Massachusetts, New Jersey, Philadelphia y la propia Florida. Tú estás en contacto con esos compatriotas y con familiares tuyos. ¿Cómo te dicen que están las cosas en esas otras ciudades? Claro que sí. Incluso mi madre vive en Massachusetts. Yo viví un tiempo en Massachusetts cuando vine de República Dominicana para acá, Estados Unidos. Y mi madre, y tengo familia allá en Massachusetts, tengo familia también en New York, en la Florida. Y en Massachusetts es un poco diferente porque los casos son más altos de coronavirus. Mi madre duró un tiempo. Ella tuvo la gracia de que su empresa tuvo que cerrar, pero como ella trabaja, tiene acuerdos con el gobierno, siguió cobrando, entiende. El gobierno la sigue respaldando. Pero no todo el mundo está siendo tan agraciado con esta pandemia. Pero sí, nos mantenemos en contacto y nos dicen, mi madre me ha dicho que ha sido un poquito difícil allá en Massachusetts, porque es como también en Dominicana. La gente, por más que le dicen que se queden en su casa, tienden a salir. Van a la playa, se van a caminar a los parques, aunque estén cerrados, desafían la cuarentena. Sí. ¿Tú piensas que el impacto en la economía para la comunidad dominicana será peor incluso que el impacto que tuvo la propia pandemia? Claro que sí, claro que sí. Porque la comunidad dominicana acá, la mayoría tiene pequeños negocios. Y una de las quejas que tuvieron los negocios, los comerciantes, es que cuando dieron el cheque, las ayudas que dieron de los impuestos del gobierno que envió el IARES, a las pequeñas, a las grandes empresas, a las franquicias, les enviaron más dinero. Entonces se estaban quejando de que a los negocios locales, a los pequeños negocios, no le estaban apoyando tanto como a esas grandes franquicias, que entiendo quizás les dieron más dinero a ellos porque generan más empleo. Sí. Vamos a una breve pausa, Paloma, y cuando retornemos vamos a hablar de la otra situación que ahora hace de Estados Unidos noticia. La situación de la muerte del señor Floyd y todas las protestas que han vivido desde ahí y luego también los negocios sufriendo los saqueos. Vamos a la pausa. A propósito de la situación que viven los Estados Unidos en estos días, estamos conversando con un testigo de excepción, que es la periodista dominicana Paloma Martínez. Paloma trabajó en Univisión, aquí trabajó en Colorvisión, trabajó en CDN, trabajó en Telemicro y en muchos otros medios. Muy experimentada y una excelente reportera. Entonces, a todo esto, en medio de la pandemia, que ya habían afectado la salud y la economía, estalla esta situación que por un abuso policial, de hecho ya calificado de homicidio voluntario, aunque no premeditado, lo del señor George Floyd en Minneapolis, entonces se ha desatado esta rebeldía social que lamentablemente en algunos casos ha derivado en hechos de violencia contra particulares que nada tienen que ver. ¿Cómo esto ha impactado a la comunidad dominicana? Y cabe resaltar que usted estuvo diciendo de los medios donde yo he trabajado que yo hice mi pasantía en acento, no sé si se recuerda que estuve allá un tiempo. Claro, claro, muy jovencita. Todavía lo eres, de hecho. Bueno, mire, con esto de las protestas ha sido muy lamentable, pues lamentamos la muerte de George Floyd, pero también lamentamos que otras personas estén aprovechando, estén aprovechando la causa para saquear negocios, para prácticamente acabar con los sueños de las personas, porque una persona que tiene un negocio, especialmente un pequeño negocio, un negocio local, que se despierta de madrugada prácticamente, que hasta coge préstamos, toma dinero prestado, hace sacrificios para ahorrar dinero, para forjar su propio negocio, que venga otra persona queriendo tomar de excusa la muerte de George Floyd, para romper el negocio, para saquear los negocios. Es muy lamentable y esos comerciantes están muy molestos. Ayer yo estuve en lo que es el distrito de Plaza, acá en Kansas City, Missouri. Es una zona totalmente turística, una zona donde se mueve bastante la economía de acá, de Kansas City, donde están las principales tiendas, también hay negocios locales, pero allí se concentra prácticamente la economía. Se mueve bastante dinero acá en la ciudad de Kansas City. Y vi que la mayoría de los negocios, casi un 60 o un 70% de los negocios, se vieron obligados a poner madera en sus ventanas, en sus entradas, para evitar que personas entren a saquear sus negocios y a romper las ventanas, aunque los negocios aquí todos tienen seguro, pero no es lo mismo. Ese trámite que tú haces para llamar al seguro, que se toman para tú mandar las fotos, para venir a inspeccionar, se toma mucho tiempo y a todo esto tú estás perdiendo dinero. Entonces esas personas están bastante molestas por estas circunstancias. Y también estuve hablando con personas que estuvieron en la protesta. Y me dicen que al parecer esas personas se están infiltrando y que es difícil para ellos decir quiénes son, porque se infiltran en estas manifestaciones. No, obvio, eso suele ocurrir. Cuando hay una situación de rebeldía social, aquí fuimos testigos los dominicanos hace muchos años, en 1984, hubo una poblada que es como se le llama sociológicamente, y entre protesta hubo quien se aprovechara para romper negocios y robar. Lamentablemente eso ocurre. Yo creo que la gente, por suerte, distingue una cosa de la otra. En general, pasó esto con el señor Floyd, pero había ocurrido otros casos antes, y aunque hubo protesta, no derivaron en este caos, de alguna manera, que han ocurrido en algunas ciudades. ¿Tú piensas que además del impacto de un hecho tan doloroso en sí, en estos momentos el liderazgo del gobierno norteamericano, que encabeza el presidente Trump, es un liderazgo que no se entiende con la sociedad, o por lo menos no se entiende con las llamadas minorías, ahí están los afroamericanos, los hispanos, los asiáticos, no se entiende, no hay una empatía, y eso pudo quizá derivar en esta reacción tan enérgica? Es que ni siquiera hay una empatía con los propios seguidores del partido que él representa. Yo vivo en un estado donde es prácticamente republicano, y las personas, los republicanos acá, no aceptan lo que él está haciendo. ¿No están contentos con el presidente? No es para nada, no es tan contento con todas las decisiones que él ha hecho. Es que una persona, el presidente Donald Trump, él no mide muchas veces sus palabras. Es como que yo esté dando un discurso y yo diga cualquier cosa que se me ocurra, yo siendo presidente de los Estados Unidos, personas me están siguiendo, y hay personas que son un poco sumisas, que se dejan persuadir fácilmente y que creen cualquier cosa que le diga a otra persona, que se vea por encima de él o de ella, ¿entiende? Entonces, creo que sí, ha faltado un poquito de liderazgo, incluso los mismos, en esta semana el pasado secretario de Defensa estuvo también calificando a esta gestión de gobierno como con falta de autoridad madura, que es cierto. O sea, nosotros hemos tenido varios debates con personas del ámbito político de acá, representantes de la comunidad, y realmente no están contentos con las decisiones que está haciendo, que está tomando el presidente Donald Trump. Y creo que podría, eso tendría algo que ver con ese desate de protestas y también de racismo, porque aquellas personas que todavía tienen ese grado de racismo en su interior, que fueron criados con ese nivel de superioridad por ser de una raza distinta, creo que han encontrado ese momento para sentirse, para crecerse, como es el respaldo. ¿Tú piensas que el discurso del presidente Trump, su proceder, la forma en que él aborda asuntos del país, digamos que le ha dado vida de nuevo a esos sectores que nunca dejaron de ser racistas, pero que habían tomado cierto cuidado? ¿Se han exacerbado esos grupos racistas? Claro que sí, claro que sí. Y ahora con el poder de las redes sociales estamos siendo testigos nosotros mismos. Antes no se veía tanto porque había falta de comunicación, entiende, de que no todo el mundo tenía acceso a la información. Ahora mismo con las redes sociales cualquiera toma su celular y ve que algo está pasando, lo graba, lo sube a las redes, se hace viral. Entonces, sí, creo que sí. Bien, vamos a otra pausa, Paloma. Muchas gracias por continuar en A partir de ahora. Hoy tenemos el placer de conversar con la colega Paloma Martínez, una joven periodista dominicana que se destacó aquí en muchos medios y también en Estados Unidos, en Univision. Ahora está residente en Kansas City, en donde incluso también va a continuar sus estudios especializándose, lo que me parece muy loable, muy bien. En cuanto a la participación política de la comunidad dominicana, por lo que tú has captado, en la política norteamericana, la gente hoy está más organizada, se inscribe para participar en las primarias de los dos grandes partidos, o está un poco apática. ¿Cómo está la cosa con la comunidad dominicana respecto a la política en Estados Unidos? En el dado caso de Massachusetts y New York, sí se están involucrando más. Los dominicanos se están involucrando más en la política. Vemos el caso en Lawrence, Massachusetts, que tenemos dominicanos con presencia en la política, incluso en cargos políticos. También en Boston, que ganó hace poco la concejal a todo lo que es la ciudad de Boston, que es de Vaní, ella es dominicana, es de Vaní, incluso cuando ella se lanzó y ganó, hubo una sorpresa bastante grande, porque se decía que el contrincante de ella lo respaldaba el alcalde, le respaldaba el alcalde. Entonces, esta señora, que llega prácticamente nueva para ellos, una persona de una comunidad de minoría, asume el cargo y gana las elecciones. Hay una gran comunidad de vanilejos en Boston, sí, desde hace muchos años. Sí, bastante, sí, bastante. La mayoría son vanilejos, ahora mismo se está mezclando un poquito más, pero la mayoría en unos cuantos años atrás era vanileja. Vanileja, pero yo creo que sí, que sí, que todavía sigue siendo mayoría. Incluso cuando yo llegué aquí, eso es lo primero que te preguntan, ¿tú eres dominicana? ¿tú eres de Vaní? Y uno le dice, no, no soy de Vaní, hay más lugares. Sí, es que eso suele ocurrir. Entonces, la gente se está vinculando más, se está inscribiendo, porque allá tienes que inscribirte para votar en las primarias. Sí, también, también. Y por lo que tú observas, ¿el dominicano allá es más dado a estar del lado de los republicanos o de los demócratas? Demócrata. Demócrata. Sí, el dominicano y el latino. Quizás en el caso, en el dado caso de los cubanos, podría sacarse un porcentaje de que son republicanos. Sobre todo en la Florida. Exactamente. Porque en New Jersey han respaldado a Bob Menendez muchas veces, que es cubanoamericano. Exacto. Y él es demócrata. Pero en el dado caso de los dominicanos, siempre la mayoría, por mi parecer, a mi parecer, se inscriben en el lado demócrata. ¿Por qué tú piensas que hay esa afinidad de los dominicanos con los demócratas? Yo creo que más una afinidad creada por el mismo partido demócrata. Es una estrategia que ellos utilizan para las campañas, que obviamente utilizan los medios de comunicación hispanos. Los republicanos no tienden a hacer eso. Los republicanos ahora es que están buscando el voto hispano, pero ellos se enfocan más en el voto norteamericano. Aunque hubo líderes republicanos como los Bush, que incluso del padre hablaba un poquito de español, el que falleció, el presidente Bush, y sus hijos casaron, creo que dos de ellos, con mujeres de ascendencia hispana. ¿Esos estuvieran un poco más ligados? Sí, pero últimamente los republicanos se enfocan más en el voto del norteamericano en sí. El voto latino, exacto. El voto latino, los demócratas siempre han tenido esa estrategia de tratar de tener entrevistas en los canales hispanos, en los medios digitales hispanos, por más pequeño que sea, buscan esa minoría, buscan la aceptación de los hispanos. Es una estrategia más bien de campaña política. Y con miras a las elecciones presidenciales de noviembre, ¿tú piensas que los hispanos se inclinarán a votar mayoritariamente por Joe Biden? Está difícil la situación este año, igual que en las pasadas elecciones, porque había un grupo de personas que estaban simpatizando por Bernie Sanders, entonces ya en otra ocasión, Bernie Sanders lo sacan del juego y va ahora Biden, entonces está un poquito difícil. Yo creo que sí que los dominicanos y los latinos votarían demócratas. Hay algunos que sí se abstienen de votar, que no deberían hacerlo porque todos debemos tener participación. Si tienen derecho al voto, deberían ejercer su derecho, porque es importante. Miren la situación en la que estamos ahora por todas las personas que se subieron de votar. En las pasadas elecciones. Y la posibilidad del presidente Trump de que pueda retener el poder en esas elecciones, ¿qué tú piensas? Yo creo que sería un 50-50. Porque a pesar de que en la cúpula de su partido, él no tiene tanto respaldo en cuestión de sus decisiones, los republicanos están unidos. O sea, ellos están claros de que él es su representante y que a él es que van a enviar. Y sobre todo porque todavía los caucásicos son mayoría, ¿verdad? Exactamente. Y la gente más conservadora está contenta con él. A eso iba. El blanco caucásico apoya las políticas de Trump. Ante inmigrantes, lo de la frontera, lo del muro de la frontera. Ellos le apoyan. También él ha apoyado mucho a la gente que le gusta usar las armas, amparados en la segunda enmienda. Sí, es un tema bueno para discutir lo de la posesión de armas, porque es un derecho constitucional. Quizás para la cultura de nosotros la vemos un poco exagerada, pero para ellos es algo muy normal. Sí, sí. Incluso en este estado, que tú puedes portar tu arma e incluso llevarla en tu carro libremente. Bueno, eso se ha debatido mucho cuando ocurre en una de esas matanzas de un lobo solitario, como llaman, que agarra y se mete en una escuela, en una plaza y mata a muchísima gente. Pero parece que ese es un lobby muy fuerte de las armas, porque nunca ningún presidente ha logrado, aún los que tuvieron en contra, no han logrado reducir o reformar esa enmienda. Es muy difícil. Es que no, es que, como dices, hay una asociación acá de, no recuerdo el nombre. La asociación del rifle le llaman en castellano. Exacto, exacto. Esa asociación es muy unida. Y ellos, como tú bien mencionaste, ellos tienen presencia también en el Congreso. Ellos están defendiendo sus... Y supongo que los fabricantes de las armas, que son empresas multimillonarias, bien que aportan a campaña de mucha gente, ¿verdad? Exactamente. Entonces, lo que... Aquí hacen una feria. Aquí hacen una feria que toda la familia es bienvenida. Incluso aquí, tú vas a una tienda por departamentos y tú tienes abierto tus hijos, los niños menores de edad pueden ver las armas, tocarlas como si nada. O sea, es como que... Y después se preguntan que por qué cada cierto tiempo aparece un joven antisocial que le toma con disparar en una escuela, una plaza, pero bueno, si se normaliza el uso de las armas y de la posesión de armas, que eso es un incentivo. Es que lo ven como algo normal. Es como pasar por el pasillo de embutidos en un supermercado. Es algo sumamente normal para ellos. Mucho cante para nosotros eso. Incluso ha aumentado ahora. Se dice que ha aumentado la venta de armas, porque como Donald Trump dijo en ocasiones pasadas, de que la gente que... No recuerdo si se... Creo que fue Children's Stars, algo así fue que dijo en un tuit. Entonces, era dando a entender de que utilicen su derecho constitucional de adquirir sus armas para defender su... Sí, que era como el momento de comenzar a disparar. Bueno. Exactamente. Paloma, muchísimas gracias. Ha sido un gran placer conversar contigo estos minutos para un poco tomar el pulso a lo que está ocurriendo en Estados Unidos entre los dominicanos y otras representaciones de la presencia hispana en los Estados Unidos. Que no se debe olvidar que fue la primera presencia que hubo ahí, ¿verdad? Porque España llegó primero que otras potencias, aunque luego fue desplazada. Muchas gracias. Igual a ustedes, amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento Portal y Acento TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!